Atención, queremos informarles que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del INSOR, que estaba programada para este jueves 28 de noviembre de 2019, queda aplazada debido a la coyuntura que vive el país y a las alteraciones de movilidad y tráfico previstas para esta semana en Bogotá. Oportunamente les informaremos nueva fecha, hora y lugar. Agradecemos su comprensión y los invitamos a colaborarnos con la difusión de esta información.